Vamos a hablar de los diferentes protectores solares y para eso invitamos a nuestra gran amiga y dermatóloga, la doctora Carolina Solórzano. Ella es médica general de la Universidad de La Sabana con especialidad en dermatología del Hospital San José. Actualmente ella trabaja en consulta privada y además de todo, la doctora Carolina siempre está aquí en salud y algo más, explicándonos muy generosamente cómo cuidar nuestra piel. Carolina, muy buenas tardes. Hola, Caro, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar con nosotros otra vez. Caro, yo estaba diciendo ahorita que, por ejemplo, yo que ya voy a cumplir los 40, uno dice, ay, todas estas pecas que me están saliendo, no, 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 debe ser que me di el sol hace tres días o la semana pasada o en vacaciones, pero en realidad usted nos ha explicado que el sol y todas esas pecas y esas manchas vienen de sol que tomamos hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo, cómo es que funciona lo de las manchas, sobre todo en la piel, para que podamos entrar a bordar los protectores solares? Bueno, pues, Caro, mira, definitivamente lo que vemos hoy en día en nuestra piel no fue lo que pasó hace ocho días. Lo que vemos hoy en día en nuestra piel es el reflejo de los irresponsables que somos desde niños, porque yo me acuerdo que antes, Caro, yo tengo también, yo soy un poquito más grande que tú, pero recuerdo que uno antes no se ponía protector solar, los papás no lo tenían como rutina, y uno tenía quemaduras solares, incluso llegar hasta tener ampollas en ocasiones. Entonces, digamos que creo que cada vez tenemos más conciencia de la importancia de ponernos un protector solar. Doctora, hay algo que me surge a mí y es una duda que seguramente le surge a muchos de los colombianos y de las personas que están escuchando Salud y algo más, y es, ¿hay que usar protector a toda hora? Quiero decir, si yo salgo a las cuatro de la mañana de mi casa que no hay sol, ¿debo ponerme protector? ¿O si yo salgo a las cinco de la tarde que el sol ya se está escondiendo, ¿debo ponerme protector? Bueno, mira, digamos que eso es un tema un poquito controvertido porque depende de muchos factores, incluso hasta de la localización en donde vivamos, porque la radiación no es igual en todas las zonas del país o en todas las zonas, digamos que del mundo, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pues normalmente uno se aplica al protector solar más o menos en un rango, ponle tú entre 7, 11 de la mañana, 3, 4 de la tarde, pero tú has visto que hay en países que cuando están en verano oscurece a las 10 de la noche, ¿sí? Entonces eso, digamos que podría variar. Acá en Bogotá, pues digamos que con ponerlo en los más o menos 7 de la mañana, 11 de la mañana y 3 de la tarde es suficiente. Pero acá, ¿qué es lo más importante, digamos, que me parece como importante recalcarle a los que nos están oyendo? Y es cómo escoger un buen protector solar, porque es que no todos los protectores solares sirven. ¿Sí? Cada vez estudiamos más cuál es el efecto que produce esta radiación ultravioleta en nuestra piel. ¿Sí? Entonces les voy a hablar con un resumen corto de los tipos de radiación de ultravioleta que existen. Existe la radiación ultravioleta C, la radiación ultravioleta B y la radiación ultravioleta A. La radiación ultravioleta C no pasa a nuestra piel, no, no alcanza a penetrar, entonces digamos que no tenemos ningún problema. Pero la radiación ultravioleta B y la radiación ultravioleta A sí pasan y causan efectos diferentes. ¿Sí? Entonces es muy importante porque antes solamente escogíamos un protector solar que tuviera un SPF de, digamos, 100, que 100 no existe. Ningún protector protege 100. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, hoy en día los protectores solares de amplio espectro cubren contra la radiación ultravioleta A, que la radiación ultravioleta A es la que más penetra, penetra hacia la capa media de nuestra piel, que se llama la dermis, y produce las alteraciones en la pigmentación y produce el envejecimiento. Entonces digamos que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y la radiación ultravioleta B produce el cáncer de piel. Entonces, eso es muy importante. Y también, últimamente, recientemente se ha empezado a hablar de un tipo de luz que se llama la luz visible. La luz visible es aquella luz que tenemos en los dispositivos, como el celular, las luces en nuestras áreas de trabajo, y la luz que entra por las ventanas. La luz que ustedes, digamos que uno está en el carro y siente que está entrando la luz, ese tipo de luz también tiene unos efectos nocivos en nuestra piel. Entonces, los protectores solares deben tener protección contra la luz azul. Eso es lo que ustedes tienen que mirar cuando escojan el protector solar, porque si ustedes escogen un protector solar que de pronto ustedes dicen, bueno, pero es que es más barato este, por ejemplo, digamos que no es dermatológico. Yo no se los recomiendo, porque a pesar de que los protectores dermatológicos sean un poquito más costosos, tienen que nos van a asegurar que sí cubre contra la radiación que están nombrando en la etiqueta. Eso es muy importante. Doctora Carolina, ¿cómo hace uno para saber qué protector solar necesita mi piel? Porque tengo entendido que hay piel grasa, piel más seca y piel neutra, ¿no? ¿Podría ser entonces cualquier de los que usted está nombrando o tengo que tener en cuenta algo? No, mira, Karen, cuando tú tienes la piel grasosa, te toca normalmente escoger protectores solares que digan oil free. Sí, normalmente dicen los protectores que tienen que cumplir con las características que ya te mencioné anteriormente, pero que deben ser oil free y que normalmente vienen en una contextura, en un vehículo muchísimo más ligero. Y ya cuando uno, digamos, que tiene la piel seca, por ejemplo, un paciente mayor o que tiene la piel seca, si sea más joven, la idea es que sea un protector solar en crema, ¿sí? Entonces, digamos que esa es como la diferencia principal. Los pacientes con piel grasosa y mixta usan oil free y los pacientes con piel seca, pues, usan una crema, en vehículo que sea crema. Mire, doctora, me surge una duda, ¿podría usar el protector solar que uso en mi cuerpo para usarlo en la cara? ¿Habría algún problema con eso? A ver, ¿por qué lo digo? Pues porque hay personas que no tienen los dos protectores solares a la mano o no los pueden comprar o pasa algo. Usted nos podría decir, ¿es mejor que se eche el de la cara, el del cuerpo en la cara a que no se eche nada? No, pues total, mejor que se lo eche a que no se eche nada. Lo que pasa es que a veces los protectores solares para el cuerpo son un poquito más grasosos. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene una piel súper grasosa o tiene acné, pues no es lo más recomendado. Pero si el paciente tiene una piel que es totalmente, digamos que normal, que no tiene ninguna condición, se lo podría poner sin ningún problema eventualmente. Pero pues yo sí les recomiendo que tengamos protectores como uno corporal y uno facial, pues, como para mayor tranquilidad. Doctora Carolina, en los niños, por ejemplo, yo veo que en los niños hay unos protectores solares diferentes a los de adulto. Yo supongo que es por la piel del bebé, pues porque los niños tienen una pielesita como de niño, ¿no? De bebé que hasta les huele rico y todo. ¿Qué funcionaría en el caso de los niños y sobre todo hoy en día con todas estas tendencias que hay? ¿El Sephora Challenge y todo este tipo de cosas para recomendar a los papás que también pueden estar diciendo, ¿será que utilizo el mismo que utilizo yo para mí, para mi niña o para mi niño? Bueno, pues miren, este punto es muy importante. Uno no le debe echar protector solo a los niños hasta cuando tienen seis meses. Antes de seis meses, pues no está indicado, porque la piel, como tú lo dices, de los bebés tiene unas condiciones especiales que deben tener un mayor cuidado. Entonces, después de los seis meses, los protectores, antes de los seis meses lo que tenemos que hacer es medidas de barrera física. Uno no debe asoler a un niño que tiene menos de seis meses, ¿no? Pero debe ponerle sombreritos, hacerse bajo la sombra, en la carpita. Y ya cuando tenga más de seis meses que el niño de pronto se mete a la piscina o algo así, debemos usar protectores solares minerales. Los protectores solares minerales normalmente tienen dos componentes principales que son el óxido de hierro y el dióxido de titanio. Y estos componentes son componentes que generan menos reacciones alérgicas. Entonces, los protectores solares minerales lo recomendamos en niños y en pacientes que tienden a tener una piel muy sensible o que hacen reacciones alérgicas. Sí, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. No le pueden poner el de la mamá al niño, porque puede generar algún tipo de reacción. Ahí me surge una duda, porque mire, doctora, que yo sé que en muchas casas y en muchas familias acá en Colombia, yo he visto que las mamás y las abuelas lo que hacen con los niños cuando nacen, cuando nacen, estoy diciendo, cuando llegan a la casa después de salir del hospital, es ponerlos al sol ahí en la ventanita a que tomen el sol, porque imagino yo, no soy madre todavía, imagino yo, los doctores le dicen ponga al niño al sol de pequeño, por la bilirruina, entonces que ponga al niño a la ventanita al sol. ¿Eso entonces sí es indicado? ¿Mejor no? Porque usted nos dice a ese niño sin protector solar. Lo que pasa es que, mira, digamos que si el paciente tiene una condición como que tenga que ser manejado como con una terapia que se llama la fototerapia, ya sea en la clínica o a nivel de la casa, que se llama como solterapia, digamos que en esos casos específicos uno sí lo puede poner, pero no es que no lo vas a dejar dos horas. Tú lo pones cinco minuticos, no en el horario pico, pues no lo vas a poner a las doce del día. Entonces digamos que eso depende si lo puedes poner, pero obviamente no lo vas a sacar, no sé, a ponerle una mantica y ponerlo en el prado, en el pasto expuesto totalmente. Pero sí, hay ocasiones que sí toca ponerlos para el manejo de las bilirruinas altas. Doctora Carolina, otra cosa con los protectores solares que una vez me pasó es que a mí me dio rasquiño un protector solar que decía que era deportivo. Decía que era un protector solar deportivo, pero yo lo sentía tan denso que me empezó a rascar y me puso muy roja, de por sí mi piel es bastante delicada. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Es porque no es para mí o es porque qué podría llegar a tener ese tipo de producto? Pues mira, Karen, lo que pasa es que definitivamente los protectores solares, que no son minerales, sí, tienen químicos, tienen protectores solares, tienen, digamos que sí, ingredientes que son químicos, y esos químicos muy probablemente en tu piel hicieron un tipo de reacción. Si ese tipo de reacción te lo produjo ese protector, no te lo puedes volver a poner porque vas a seguir presentando esa reacción. Y otra cosa que es muy importante y muy debatida con el tema de los protectores solares es que muchos protectores solares químicos tienen compuestos que son nocivos para nuestra salud. Digamos que eso ya está muy estudiado y cada vez más los laboratorios intentan hacer protectores solares que tengan menos químicos o químicos que no tengan una inferencia a nivel del sistema endocrino, porque se ha visto que algunos componentes específicos producen una cosa que se llama disruptores neuroendocrinos. Entonces, digamos que eso hay que tenerlo muy en cuenta y siempre estar como muy de la mano de mirar cuáles son los componentes específicos, que digamos que darles nombres ahorita no mucho porque son nombres súper enredados que no me van a entender, pero digamos que la tranquilidad que nos da es que los laboratorios cada vez buscan más hacer protectores solares que no vayan a ser nocivos, que nos ayuden para protegernos de los rayos del sol, pero que no nos vayan a causar ninguna otra alteración a nivel sistémico. Claro. Mire, entonces, doctora, que otra duda que me surge es yo estoy aquí mirando protectores solares en internet, ¿no? ¿Qué es lo que haría una persona que va a comprar un protector solar? Empezar a buscar en internet. Y me doy cuenta que hay unos que dicen SPF 50, otros 60, otros 20, otros 30. ¿Cuál debemos escoger y qué significa eso? Mira, SPF quiere decir Sun Protection Factor. Eso es lo único que te está midiendo, es lo que te protege ese protector solar contra la radiación ultravioleta B, que es uno de los tipos de radiación ultravioleta que les había mencionado anteriormente. No cubre contra nada más, si solamente dice SPF, ¿no? Digamos que las regulaciones actuales indican que los laboratorios no pueden poner en un protector solar más de SPF 50 más, porque es que no existe 100. La única forma de estar 100% protegido es que estés en tu casa con la luz apagada, encerrada en un cuarto más o menos, ¿sí? De resto no hay forma de estar 100% protegido. Ya se ha visto que más o menos a partir del SPF 50 más vamos a estar protegidos más o menos en entre un 94 y 95%, ¿sí? Que digamos que es una protección adecuada. Pero que es lo importante también, la cantidad que nos ponemos, que eso también ya está estudiado, que se dice que son dos miligramos sobre centímetro cuadrado, que esto pues no es un número que a ustedes les indique nada, simplemente son, yo creo que ustedes, la gente de los oyentes han visto en redes, que se ponen como los dos deditos y ponen dos rayas en los dos deditos en el segundo y tercer dedo y más o menos eso es lo que uno debería aplicar de protector solar entre la cara y también acuérdense siempre que hay que cubrir las orejas, porque el cáncer de piel también nos da en las orejas. Y también la frecuencia de aplicación que tenga el paciente, porque si el paciente se lo pone una vez al día, pues no hacemos nada. El protector se tiene que poner tres veces al día, ¿sí? Sí, aquí nos escribió, sí, tres veces al día, listo, ya sabemos. Yo me aplico cada dos horas porque estoy un poco obsesionada con mi piel, ¿no, doctora? Pero bueno, mire, doctora, nos dice Edison Amador, trabajo hace más de 10 años en la calle y me han empezado a salir pequeñas manchas rojas en la frente que a veces se ponen resecas a pesar de que me aplico protector solar y crema lubricante. ¿Qué debo hacer? ¿Es para preocuparse? Bueno, mía, muy probablemente según las características que me acabas de leer, eso corresponde a una condición que se llama la queratosis actínica. Las queratosis actínicas son lesiones precursoras del cáncer de piel. Eso lo único que traduce es que te has expuesto tanto al sol que las células de tu piel ya han empezado a generar algunas alteraciones que podrían eventualmente, digamos que, preceder a la formación del cáncer de piel. Entonces sí es importante, no es cáncer de piel, pero sí es importante que acudas al dermatólogo porque estas lesiones tienen tratamiento. Normalmente hacemos un manejo que se llama la crioterapia, que es que las quemamos con nitrógeno líquido para evitar que después se vaya a formar el cáncer de piel. Claro, importantísimo. Y hay otra duda entonces que me surge, porque mire que estaba mirando y también hay en aerosol. ¿Podría uno usar también el de aerosol? ¿Es igualmente efectivo? Pues mire, yo digamos que tengo ahí como que a veces algunas controversias porque yo siento que cuando uno se pone el aerosol, como que también salen muchas partículas como que se dispersan. Entonces yo siento que no llega directamente. A mí, por ejemplo, los protectores de aerosol me gustan cuando me los pongo en el cuerpo directamente y me hago un masaje sobre la zona para que quede realmente cubierto. Pero eso que se lo echen así, súper atrás y que casi no les llega, yo siento que de pronto no les pueden cubrir. Lo mismo siento con el tema de los polvos. Muchas personas recomiendan como unos polvos que traen protector solar. En mi concepto personal, yo siento que si uno no lo aplica los 40 segundos que los debe aplicar para que se acumule la cantidad de protector que uno necesita realmente para estar protegido, me parece que se quedan cortos. A mí me gusta más la reaplicación con el protector, volvérselo a poner y si uno le quiere echar mi polvito encima, pues mejor. Doctora Juan Carlos nos está llamando para hacerle una pregunta. Juan Carlos, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Doctora, mire, yo soy una persona de 58 años, yo tenía unas manchitas en la cara, fui a la EPS que tengo y el especialista, bueno, no tengo la palabra exacta, bueno, digo que me las cautelizó, me las quemó y me salieron y después de un tiempo, dos años, me volvieron a salir. No sé qué pasa. Y la segunda pregunta, ¿es bueno recibir el sol de la mañana hasta las 9 de la mañana más o menos? Mil gracias. Bueno, entonces, mira, digamos que no sé qué te habrá quemado, digamos porque no tengo como el diagnóstico sin verte. De pronto fueron unos léntigos solares, que son como unas manchitas cafés redondas. Normalmente te las pueden quemar, pero si tú te sigues exponiendo al sol, te van a seguir saliendo. Entonces, yo en eso soy muy enfática con los pacientes que vienen con manchas a mi consultorio y me dicen, doctora, mire, tengo estas pecas, que las pecas también son una manifestación de exposición solar, o los lénticos solares, que son pecas un poquito más grandes, quiero que me las quite. Yo les digo, mira, yo te voy a hacer tu tratamiento, pero tú tienes que tener claro que la exposición solar te las va a volver a producir. Entonces, tú te debes, digamos que, por ejemplo, los pacientes que hacen deporte al aire libre, que hacen triaturo, yo les digo, bueno, pues la efectividad del tratamiento mejor, digamos que no lo bajamos porque no vas a tener un resultado permanente, porque tú vas a volver al sol. Entonces, de pronto eso fue lo que te pasó en tu caso. Te las quitaste, pero no seguiste juiciosito con el protector y que seguiste exponiendo. Y por otro lado, sí, efectivamente, el sol también tiene muchos beneficios, muchos, ¿sí? Digamos que nosotros los dermatólogos ahí a veces tenemos como contradicción con los endocrinos, porque los endocrinos hablan de la importancia de la vitamina D en nuestro organismo y totalmente de acuerdo. Debemos tener la radiación ultravioleta para poder hacer la síntesis de la vitamina D, que es tan importante para el metabolismo del calcio, para nuestros huesos, bueno, para muchísimas funciones de nuestra piel. Entonces, sí, recomendamos que tengan exposición solar antes de las horas pico, antes de las 10 de la mañana, después de las 4 de la tarde. Podría ser, digamos, que una buena hora. Y yo también les digo a los pacientes, miren, si el paciente no sufre de manchas, por ejemplo, que es como el tema más difícil con el tema del sol, yo les digo, bueno, se pueden exponer un poquito más. Pero a los pacientes, a los que sufren de manchas, les digo que no se pueden exponer, perdón. Y a los que no sufren de manchas, les doy un poquito más como de... Soy más flexible en los horarios de la exposición solar porque entiendo los beneficios de la exposición solar en la vitamina D. También, digamos que en la liberación de ciertos neurotransmisores que nos producen placer. Digamos que ustedes saben que cuando uno hace, por ejemplo, deporte al aire libre, libera serotonina y otras cosas que nos ayudan también a nuestro organismo. Mire, doctora, nos escribió nuestro oyente Edison. Trabajo hace más de 10 años en la calle y me han empezado a salir pequeñas manchas rojas en la frente que a veces se ponen resecas, a pesar que me aplico protector solar y también una crema hidratante. ¿Qué debo hacer? ¿Debo preocuparme? Esa ya, esa creo, esa preguntita, ya la habíamos respondido. Sí, esa ya la respondimos. Bueno, ahí está bueno. Entonces, aquí está otra. Mire, con protector solar, ¿podemos lograr tener vitamina D, doctora? ¿Aún así no lo apliquemos? Digamos que sí, porque como te digo, el protector solar no te va a cubrir 100%. Entonces, tú puedes ponerte tu protector solar y tener una exposición al sol responsable que nos va a ayudar a sintetizar tu vitamina D. Doctora Carolina, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con usted. Continuamos con la doctora Carolina Solorzano hablando sobre protectores solares. Bueno, doctora, si vamos a ir en este momento a elegir un protector solar para estas vacaciones, ¿cuáles son esos puntos claves que no podemos dejar ir a la hora de comprar uno? Listo, entonces, yo les recomiendo siempre comprar los protectores solares en tiendas dermatológicas, ¿sí? No porque sea específicamente en la tienda de la dermatólogica o incluso puede ser farmatólogo, bueno, estas cosas, pero que sean como de laboratorios conocidos, ¿sí? Siempre les digo de laboratorios conocidos porque estos sí tienen los lineamientos que necesitamos. Fíjense que tenga SPF 50 en adelante, que tenga la protección contra la radiación ultravioleta A, se evidencia cuando dice PA y salen más o menos tres o cuatro cruces, ¿sí? Digamos que eso siempre tienen que verlo o que diga protección UVVA y además de eso que diga protección contra luz visible. La luz visible es muy importante y ustedes lo van a encontrar en los protectores solares como HLV. Sí, eso es muy importante que lo miren porque si no, pues van a poder, digamos que tener algunos, van a decir, ay, yo me puse protector solar en las vacaciones, igual estoy manchado. Sí, porque si escogen el protector solar que no es adecuado, seguramente se van a manchar, sin duda alguna. Doctora, también está Luis en la línea. Luis, ¿qué le quiere preguntar a la doctora Carolina? Gracias, doctora. Doctora, tengo 68 años y hace seis meses me salieron unas heridas en los pómulos. Secan y vuelven y sangran. Y hace como un mes me estaba botando agua. Bueno, mira, digamos que sin verte no te puedo dar un diagnóstico, pero yo siempre lo recomiendo a los pacientes o, digamos, en este caso a los oyentes, si tienen una lesión que sangra, ¿sí? No mejora a pesar del tratamiento, que en tu caso pues no has recibido tratamiento, debes consultar inmediatamente al dermatólogo para que te haga una biopsia de la zona que está afectada para descartar un cáncer de piel. Es muy importante. No tendrías por qué tener una lesión que te sangra de forma permanente y que se cubre y después vuelve y aparece. Eso no es normal. Sí es importante una valoración dermatológica. Mira, doctora, aquí nos pregunta otro oyente. ¿Las personas que sudan mucho y que viven al nivel del mar tienen que usar algún protector solar en especial? ¿Cuál sería el mejor para estos casos? Bueno, los protectores, digamos que los pacientes que tienen, digamos, o piel muy grasosa o sudan mucho y yo sí les recomiendo que sean protectores solares contra agua. Eso es muy importante porque de todos modos, si sudas mucho, pues se va a barrer el protector solar que te explicaste con que sean protectores resistentes al agua y que además sean en unos vehículos ligeros, que también sean hoy frío, ligeros para que no te produzca aún más sudoración. Mire, nos pregunta un oyente, tengo 60 años y hay días en que se me pone roja la nariz y en la actualidad noto que en las manos se me están apareciendo como pecas o manchas. ¿Estas dos cosas son por la edad? Mira, son, digamos que la edad sí tiene que ver porque es que el hecho de que tú tengas más edad quiere decir que te has expuesto más al sol. Si tú tienes 60 años, llevas 60 años exponiéndote al sol. Entonces, muy probablemente sí, porque digamos las pequitas que ustedes ven en las manos de las personas, de los señores mayores, normalmente no aparecen a los 20. Aparecen es cuando se ha acumulado este daño solar permanente. Entonces, esas pequitas muy probablemente son lentigos solares y no son malignas ni nada. Se pueden tratar con láser, pero es más un tratamiento estético, si no es porque te vayan a causar ningún problema. Y lo del enrojecimiento de la nariz, toca ver si estás, digamos que cursando con una condición de la piel que se llama la rosacea, que se caracteriza por enrojecimiento y además que la piel de la nariz se pone gruesa y eso es lo que ocurre en los hombres. Entonces, digamos que eso es un término estético un poquito diferente, pero también está asociado con la radiación ultravioleta. Sí, mira, doctora, que a mí me surge ahí una pregunta y es, ¿hay que tener especial cuidado de pronto con los lunares o con las manchas que ya tenemos? Quiero decir, ¿usar más bloqueador en esa parte, ponernos bloqueador en las manchas, en los lunares, o es exactamente el mismo cuidado? O es, quiero decir, ¿son iguales de sensibles a todo el resto de tipo de piel? Digamos, sí, mira, el hecho de que en uno u otro sitio tú tengas una peca quiere decir que simplemente en ese sitio en especial se produjo una alteración, ¿cierto? A nivel, pues, de las células que producen el pigmento por el estímulo de la radiación ultravioleta. Pero, digamos que a ti la radiación ultravioleta te ha dado en todo el cuerpo. Entonces, tú debes aplicar el protector solar de forma homogénea. Obviamente en Bogotá yo no les digo que se ponga un protector solar a todo el mundo en el cuerpo, pues, porque realmente uno no está tan expuesto. Si no está todo el día en la oficina, pues, ponerse protector solar en la barriga no tiene mucho sentido, pero si en las áreas que van a estar expuestas, por ejemplo, en las manitos, cuando estamos manejando, siempre les digo póngase protector solar porque cuando uno maneja el sol, entra por la ventana y puede causar lesiones. Entonces, no es que tengas que poner como una cantidad mayor en el lunar específicamente, sino en general en el área. Carolina, antes de despedirla, ¿uno también se debe cuidar del viento? Porque yo sé que el frío y el viento también tienden a quemar un poco el rostro. Pues, Carolina, digamos que el frío, cuando es un frío extrema, por ejemplo, cuando uno está en nieve, digamos que ahí el frío, ahí lo que te quema no es tanto el frío, sino imagínate que el sol también refleja, por ejemplo, en la nieve, ¿sí? O también, digamos que es importante los pacientes que dicen que están de vacaciones en la nieve y que sienten que se quemaron es porque el sol refleja en la nieve, pero digamos que lo que hace el frío, digamos acá, por ejemplo, en Bogotá, que no es tan frío, es que la piel se reseca más y se pone un poquito más sensible. Y esa sensibilidad puede generar una, digamos que una predisposición a una mayor, digamos, irritación por causa del sol. Pero no es como por sí, como que el viento, por sí, te vaya a quemar la piel, digamos, si no es un frío muy extremo. Bueno, pues, doctora Carolina Solorza, no le queremos agradecer por haber estado aquí con nosotros. ¿Dónde la pueden contactar los oyentes, sus redes sociales y toda la información que quiera entregarnos? Bueno, mis redes sociales y mi Instagram es DRA, de doctora Carolina Solorza. Yo siempre estoy súper pendiente, yo contesto todas mis redes. Si tienen alguna duda, pues me pueden mandar un mensaje en inbox y ahí voy a estar contestándolos. Y el teléfono de mi consultorio es 321-493-5193.